...almente discriminadoras, inequitativas, como por ejemplo, para darle un ejemplo, el financiamiento público. Se habla de un financiamiento público que asciende alrededor de 100 millones de balboas para la próxima campaña electoral. Hay quienes aspiran a duplicarlo, incluso a 2 millones de balboas. ...nos parece excesivo para empezar, porque hay tantas necesidades en este país que pueden ser utilizados esos dineros, como en educación, salud, etc., viviendas, y utilizarlas en un torneo electoral que se puede disminuir notablemente. La propuesta nuestra es disminuirlo al menos a la mitad de esos 100 millones, y eso es posible si reducimos también la campaña electoral a un mes, por ejemplo, actualmente son 3 meses, y reglamentar muy bien lo que es la publicidad, la propaganda de los candidatos. Existen experiencias en numerosas partes del mundo donde eso es posible, pero bien reglamentado. Actualmente uno de los pocos medios de comunicación que tiene una excelente reglamentación es casualmente Certeve, que establece para el periodo electoral igualdad de términos, de duración, y bien programado para todos los partidos políticos en las elecciones. El otro tema que se toca allí y que es delicado es el tema del financiamiento privado. Usted sabe que en ocasión pasada fueron muchos cientos de millones de dólares que la empresa privada u otros sectores aportaron a las elecciones de determinados candidatos. Se habla de cientos de millones de dólares y aquí incluso metemos el tema de la narcopolítica, narcopolítica denunciada por autoridades de este país, incluyendo al presidente de la república. Cuando se habla de dinero privado nosotros no sabemos de dónde proviene, cómo, qué se va a exigir a cambio de ese dinero privado. Nosotros sugerimos que se elimine totalmente, que no exista financiamiento privado y sobre el público. De manera que el tema del financiamiento es un tema particularmente complicado, delicado, habla del poder económico que tiene aquí en Panamá, sobre los partidos políticos y sobre el sistema electoral, los grandes grupos económicos, incluso el tema del lavado de dinero, del narcotráfico. Hay muchos otros temas que se tocan en estas reformas electorales, pero esos dos para nosotros consideramos que son fundamentales. Reducir el porcentaje es importante, pero el tema económico es determinante. No puede ser la economía o el dinero el que determine la participación electoral, para el que determine quién vende más su figura o quién tiene más oportunidades de llegar a la población. Y termina el clientelismo apoderándose de una campaña electoral. La pasada fue un ejemplo particularmente bochornoso, en donde aquí hubo de todo, uso de dinero de dudosa proveniencia, uso de dinero del Estado, 470 millones de dólares que se distribuyeron, los diputados en ese momento, uso de recursos del Estado por otras vías. En fin, vivimos unas elecciones bochornosas. ¿Quiénes se van a distribuir ahora el dinero del financiamiento? Son precisamente los que salieron electos de ese tipo de elecciones. Nosotros consideramos que no es ético, que es inmoral y que debe evitarse ese tipo de distribución. Señor Fernando, un tema muy importante. Usted mencionaba las firmas que están tratando de conseguir para nuevamente reinscribir al partido. ¿Van a estar entonces en constantes lugares buscando las firmas? Bueno, en este momento, en estos meses, nosotros estamos inscribiendo solo en el Tribunal Electoral, porque así lo establece el Código Electoral, en horas de oficina, de lunes a viernes, exceptuando el Dorado, la oficina del Dorado, que abre también los sábados de 10 a 6. Y eso es... hay que ir, sentarse allí y pedir inscribirse. En el mes de febrero, como establece el Código Electoral, del próximo año se iniciará lo que se llama los libros estacionarios. Y nosotros, desde el día 1 de ese periodo, vamos a estar inscribiendo en diferentes partes de las comunidades a nivel nacional, seguros de que vamos a lograr concluir el proceso de inscripción del Frente Amplio por la Democracia. Bien, agradecemos al señor Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia, por esta información que nos ha brindado a esta hora.